El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, llamaron este lunes en Teherán al fin de los bombardeos israelíes en Gaza y advirtieron de la posibilidad de la expansión del conflicto en la región. Raisi dijo que los dos países enfatizan claramente que los ataques del régimen sionista contra Gaza deben detenerse lo antes posible en una rueda de prensa junto al Sudani, quien llegó este lunes a Teherán. El mandatario iraní acusó a Estados Unidos de mentir cuando afirma que busca un alto el fuego en Gaza, pero después beta las resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al-Sudani, por su parte, afirmó que aquellos que no quieren que la guerra se expanda deben presionar a Israel para detener el genocidio organizado y las muertes en Gaza. El primer ministro iraquí se encuentra en Teherán como parte de una gira regional que le llevará a otros países de la zona para tratar la guerra entre Israel y Hamas.